Aquí no hay nada Y fui un fantasma, enloquecí Estaba tan confundida hasta que te vi Si ha de cambiar mi destino, quiero que sea para bien Si te cruzo en mi camino, aquí me quedaré El cielo puede esperar, mi corazón puede esperar Para quererte como yo, hay que poner el alma El cielo puede esperar, yo sé que tú me esperarás Hoy trataré de regresar, en tal de tenerte junto a mí Viajé en tus ojos, en el profundo azul Fueron tus labios, refugio con mi luz Soñé besarlos y renacer Eres más bella que una estrella al anochecer Si ha de cambiar mi destino, quiero que sea para bien Si te cruzo en mi camino, aquí me quedaré El cielo puede esperar, mi corazón puede esperar Para quererte como yo, hay que poner el alma El cielo puede esperar, yo sé que tú me esperarás Hoy trataré de regresar, con tal de tenerte junto a mí El cielo puede esperar, con tal de tenerte junto a ti El cielo puede esperar, mi corazón puede esperar Para quererte como yo, hay que poner el alma El cielo puede esperar, yo sé que tú me esperarás Hoy trataré de regresar, con tal de tenerte junto a mí El cielo puede esperar 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 El cielo puede esperar, mi corazón puede esperar, mi corazón El cielo puede esperar, mi corazón ¿Me amas? ¿Tanto como para decirme que te enamoras de mí? ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿A ver cómo? ¿Están seguros? Para hacer así, de que se les salta el corazón Porque a mí sí se me salta por ustedes Y eso es lo que les voy a cantar en este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!